y hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues aquí una vez más con el producto de revisión o producto box y va a presentar un producto de la casa de todo en esta ocasión se trata del js 3000 12 voltios 3.000 amperios de salto vale no que tenga 3.000 amperios continuo salto quiere decir que cuando vamos a arrancar entrega ese amperaje por unos segundos vale entonces vamos a hacer para que te voy borrar esto no sea que alguien me mande un maletín lleno de billetes o me mande la caja de bomba este mi niña no ha conseguido pillarlo sino también fuera desempaquetado ella y lo que tal viene nuestro arrancador esta es la más grande que tiene de la marca de todo son de 3000 amperios y das 750 amperios durante dos segundos al arrancar vale arrancador es alto de batería de coche para motores de gasolina y diésel de hasta nueve litros el motor perfecto para el coche atv motocicleta moto de agua camión con 3000 amperios máximos y 750 amperios durante dos segundos en el arranque con una carga de este equipo podemos arrancar 45 veces vehículos pero no está cargando siempre tenemos un bolsito vamos a abrirlo el arrancador como casi todo esto viento con su maleta vale para transporte para tenerlo en el vehículo que no sirve ningún golpe ni nada ya hemos visto esto en otros vídeos pero eran más pequeñitos vale estoy siendo el vídeo de esta diferente ahora porque está más casado con el tema de la feria en el pueblo ya hemos terminado y bueno esto también vamos a preparar para hacer un sorteo ya tenemos bastante cositas y haremos dos tiempos luego ya vamos a abrirlo ya a abrir las condiciones y demás bueno esto ya lo trae en todo sus pinzas está de arranque y vale su cargador usb manual de instrucciones en diferentes idiomas en el que se incluye el español español 21 continua y ahora que nos explica todas las funciones como tenemos que hacer lo esto el caso de la piloto que no se incluye el nuevo piloto y al cabo lo que está enchufada en esta postura que necesita, este ya es universal, que ya han decidido sacarlo en universal, para cada equipo, ya, una botadora, pues por supósito, bastante fuerte, bastante calidad, vale, y bueno, este sistema tiene protección de todo tipo, tiene un montón de protecciones, la cacasa inúfuga, IP54, con 10 tecnologías de protección inteligente, para que cualquiera pueda usarlo, de una forma o de otra forma, que no se va a toquear el equipo, bastante espesito, bastante potencia, por la batería que tiene, vale, y bueno, otra sesión de aquí, power, voz, su linterna aquí, para encender la luz, aquí no he dicho tanto por ciento que tenemos de batería, del arrancador, su asa, aquí tenemos el conector para enchufar las pinzas, para moverlo como arranca, ahí, rápido y fácil, vale, aquí tenemos conexión USB, para cargar móviles o para cargar lo que queramos, y aquí tenemos un puerto de alimentación para, si queremos enchufar un compresado para inflar un globo para un niño o un bañado o algo, un fotado o algo, pues, vale, o un colchón, una colchoneta o algo, pues lo tenemos, estos ya son también para cargarlo, y otro puerto USB pequeñito, y este, pero ya no tiene la ventana, bueno, pues, tiene sus diferentes anclajes aquí, para ponerlo así, si queremos que alumbre así, la linterna, para que no alumbre, este enganche o este que tenemos aquí, que lo podemos enganchar y que la linterna nos alumbre en cualquier momento, vale, nosotros vamos a presentar aquí, ahora mismo, aquí está el 75% de carga, esto ya para activar, para activar el arranque, cuando pongamos las pinzas, y desde este le damos aquí, y ya puede arrancar el vehículo, vale, y la linterna, pues, creo que se enciendía, ahí, vale, ahí encende la linterna, bastante potente, tiene bastante fuerza, vamos a apagar la lucha en un momento, ahí, para que se vea, vale, acendemos el equipo, 75%, la pulsamos y se encende la luz, vale, vamos a apagar esta de aquí, y vamos a ver lo que tenemos, vale, esta se vea perfecto, tiene hasta la iluminación, vale, se ve muy bien, vale, nuestra linterna, como te digo, aquí ya, podemos enchufar lo que queramos, y sin ningún problema, podemos cargar lo que queramos, la linterna esta, si queremos usarlo para acampada, para la pesca y demás, esta linterna de aquí, encendía, puede estar 30 horas, seguidas, funcionando, vale, 30 horas tenemos de iluminación, puede estar linterna, vale, tenemos un año de garantía, y 30 días de prueba, si intenta que condense, pues, los apagaros de volver, sin ningún problema, vale, así que, vamos a hacer un pequeño arranque en el coche, vale, y vamos a ver qué tal se comporta, ya lo hemos probado mucho, pero bueno, vamos a probar lo teniente, para ver qué tal se arranca, cualquier duda, o cualquier cosa, pues, podemos consultarlo en el manual de instrucciones, o podemos entrar en el enlace que hay de abajo, donde podemos mostrar más, vale, ahí tengo los planos, los enlaces y demás, vale, para que no esté, que no tenga mucha idea, vamos a ponerlo en carga y vamos a hacer una pequeña arranque, en el coche, vale, estos de fábrica vienen un poquito bajo de carga, así que, vamos a ver cómo recargarla. Para que ya buena, le vamos a quitar, le vamos a quitar la burna, la negativa o la positiva da igual, y bueno, vamos a poner aquí el positivo, nuestro arranca 2, y el negativo aquí. Ahí, vamos a usar la burna. Ahí, perfecto. Ahora ya, acabamos quedado aquí, a boste. Bueno, pues, este creo que no, no va a arrancar, porque no necesita batería, vale. Vamos a ver, vamos a ponerlo. Y a ver si ahora la activa. Si no tiene batería, esto no va a arrancar, vale, entonces, no va a poderse la pevar. La protección. Aponerla ahí. Tampoco me deja. Ahí, quitándola. Y he tenido que darle contacto siquiera. A ver si no hay batería que esté buena, no hay nada. No hay nada. Lo tosí acá en el campeón, esto es, ¿no? Esto no hay nada que arranca, recycled, esto. Vamos a ver, ahí puesto. No. 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 vamos a apagar, perfecto que tiene luces, ahí se ha apagado, pero así sin batería se arranca y te miente, vale, vamos a apagarlo, pues, no voy a, ahí se ha apagado, entonces vamos a ponerlo en el coche, a ver si me ha equivocado en la probabilidad de la borna, este de aquí es el negativo y este de aquí es el positivo y yo estaba puesto al revés, estaba poniendo al revés, este de aquí es el negativo y yo he sido quien ha equivocado, no era para esto, ahora, ahí, ha sido para mí, yo esto lo voy a borrar, lo voy a dar así, para que veáis que me han podido equivocar, vale, entonces, ya entramos aquí pues seguimos con el mismo, no me he dejado a ver, bueno, vamos a apagarlo, vamos a apagar, así, antes de conectarlo y después ponemos, vamos a apagar, A ver, cerramos el contacto y arranca el 28mm. No voy a borrar nada, voy a dejar sin para que veáis los fallos que podamos tener o la base que nos podamos equivocar, que no pasa nada, que nos potéis ir a apagar todavía. Se ha quedado para esto. Ahí, se ha apoyado activo y se ha acostado. Está protegiéndose, vamos a poner la batería de allá, la bomba, se ha cambiado el ruido. Perfecto, este arranca abajo me gusta, pero claro, tiene su cosita, tiene su postación y tiene su mano. Está listo para arriba. Ahora voy a dar el lácteo para que alguien quiera ver más información. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!